¡Ja, ja, ja! ¡Roja! ¿La bruja? ¿La bruja? ¡Roja! ¡Una décima roja! Bueno, estamos en escuela, pero ni modo. Un niñito se perdió de nombre Iván Cartagena con alevosía y pena a María Cobos lo buscó. Fue, lo buscó, lo buscó por encima de la teja, por debajo de la reja la covacha y el saguán. Andaba buscando a Juan y se perdió la pendeja. ¡Sí! ¡Sí! El Chuchupe es un amigo educado y muy decente El Chuchupe es un amigo educado y muy decente Para que te venirse, para que te sientes que te vaya bien, que te vaya mal El Chuchupe es un amigo educado Que te vaya bien, no mal El Chuchupe es un amigo educado Yo tengo una lima dentro de cuando todo me enlajece El Chuchupe es un amigo educado y muy decente Cuando dejarte comer La rato se ingresen Y cuando dejarte comer El Chuchupe es un amigo educado Que te vaya bien, que te vaya mal El Chuchupe me va a llegar El Chuchupe es un amigo educado El Chuchupe es un amigo educado Y el Chuchupe es un amigo educado Música 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 Música